Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con otro video de Rank Up como ustedes sabrán puede que ya se hayan spoileado un poco en la última apertura que decidimos subir a Shatra a Rango 3 porque era un personaje que me hacía bastante ilusión y si ya vieron el último video de Guerras de Alianza tal vez sepan que no es tan inservible entonces si como ustedes saben Shatra fue mi personaje número 22 Rango 3 si no me equivoco vamos a checarlo en efecto en total tenemos ya 22 Rangos 3 y la verdad que muy contento con casi todos de ellos la gran mayoría creo que el único Rango 3 es que realmente no me gusta mucho es el maestro porque ha bajado bastante su defensa pero aún así sigue siendo bueno decente y pues bueno como ustedes saben Shatra fue mi personaje número 22 que subimos y más que nada lo hicimos para incrementar nuestro prestigio que podrá parecer que tengo bastante pero en realidad sigue estando abajo del promedio de mi alianza el promedio de prestigio de mi alianza ahorita ronda entre los 27.800 a casi 27.800 obviamente hay mucha gente que incluso ya está arriba de 29.000 pero esas son las ballenas inalcanzables amigos esos es improbable a menos que yo le metiera demasiado dinero al juego cosa que ni siquiera hago mayormente nos mantenemos en el top nosotros amigos porque nos salen patrocinadores obviamente y nos compran las ofertas entonces gracias a eso podemos mantenernos a tope y también pues me mantengo jugando arenas etcétera etcétera pero así que yo le meta mucho dinero al juego actualmente más allá del sello del aspirante la verdad no o sea le invertimos tiempo a invertir en realidad ese es gasto gastamos tiempo nada más y pues sí entonces bueno a lo que vamos amigos un nuevo rango 3 que tenemos ya disponible para poder subir va a ser el número 23 amigos quien diría que ya estamos a nada de poder llenar un deck rango 3 que loco yo sé que muchos de ustedes todavía deben de estar por 10 rangos 3 incluso 5 o tal vez apenas acaban de convertir en valientes bueno nosotros ya estamos con el número 23 y esto se debe mucho también a las posiciones constantes en que acabamos en mi alianza tanto en gesta como en bodygrounds es muy importante les digo que se mantengan en una alianza que juegue todos estos modos de juego que al final son muy importantes y pues obviamente con eso minimizamos los gastos que se tendrían que hacer en caso de que estuviera en una alianza un poco más chill bueno entonces amigos tenemos varios luchadores para subir a rango 3 de los cuales me gustaría realmente subir a varios pero no se puede uno de los principales luchadores que quiero subir a rango 3 sobre todo porque este video lo voy a subir bueno ahorita que lo vean ustedes no tengo recursos y mi primera opción amigos mi primera opción era sin duda alguna hombre cosa sin embargo como ustedes saben y pueden ver aquí no tengo ningún catalizador místico o sea estos dan igual los catalizadores de 5 dan igual eso se pueden conseguir fácilmente estos estos místicos solamente tengo 5 perdón no tengo ninguno y necesito 5 y porque no tengo ninguno porque como ustedes saben me gasté 9 catalizadores en subir a chatra de rango 1 a rango 2 te piden 4 catas y de rango 2 a rango 3 te piden 5 entonces nos gastamos 9 por lo tanto no voy a poder subir a hombre cosa me habría gustado para poder terminar con él en rango 3 para intentar hacer un big push a celestial 1 en esta temporada pero no lo voy a poder conseguir ya saqué las cuentas y me va a ser prácticamente imposible conseguir 5 catalizadores hasta que termine la temporada de Battlegrounds y ya de que termine la verdad no va a tener tanto uso Manthing entonces no pienso gastar más recursos en él así que se va a quedar en rango 2 entonces que es lo que vamos a hacer vamos a invertir estos recursos un poco más en el tema de guerras de alianza amigos entonces tal vez ustedes ya puedan darse un poco una idea de que luchador va a ser nuestro rango 3 recientemente se subió video y pues si amigos el rango 3 número 23 va a ser nada más y nada menos que un científico y ese científico es Spider Punk amigos ojo preparándonos para el futuro porque como ustedes saben hace unas cuantas semanas fue anunciado la mejora de Spider Punk que de hecho debe de venir ahorita en noviembre o diciembre va a ser mucho más fácil rampear no he leído su kit no sé ni siquiera si ya publicaron públicamente el kit de la mejora que le van a hacer el Spider Punk pero sí él se va a rango 3 amigos lo estoy utilizando bastante en guerras de alianza me gusta mucho su gameplay es muy bueno y ojo para el meta de críticos actualmente puede llegar a ser buen defensor en rango 2 no tanto pero tal vez en rango 3 puede que defienda algo entonces seguramente lo voy a meter a mi deck puede que le dé algo de uso ya veremos pero más que nada por el tema de guerras de alianza es que se va a rango 3 y también porque no tenía ningún catalizador místico disponible para poder subirlo entonces venga nos viene bien este rango 3 Spider Punk y vamos a ver qué tanta magia podemos llegar a hacer en este en esta temporada con Spider Punk porque muy pocas alianzas realmente van a banearlo porque si bien es muy bueno para el meta no necesariamente es un luchador que marque mucha diferencia y no mucha gente lo tiene incluso en rango 3 entonces es un luchador que voy a poder disfrutar bastante voy a poder utilizarlo también y esto agregándolo con la pre lucha del totem que tiene con Shatra nos viene bien entonces doble rango 3 para llevar a guerras de alianza sin duda alguna mi equipo va a estar muy bueno para esta temporada en las guerras ahora si después de este video tal vez banean más a Spider Punk pues me voy a poner un poco triste aunque dudo que eso suceda amigos pero sí entonces vamos a hacer una recopilación de todos los rangos 3 que tengo actualmente ahora son 23 como ustedes saben místicos tengo 5 de ellos que Shatra fue la última adición a nuestra colección de rangos 3 tecnológicos tenemos 2 solamente que es Warlock y Starkey 2 luchadores muy buenos en rango 3 cósmicos igual solamente tengo 2 serpiente y maestro mutantes tengo 5 hábiles tengo 3 y finalizamos con la clase científica que tenemos 6 la clase científica es la clase que más domina en rangos 3 en mi cuenta y pues una vez más otra araña en rango 3 amigos por el momento van 2 que es el chanchito los resultados que me ha traído chanchito es increíble y pues ahora spider pong amigos así que pues spider pong bienvenido a esta flota de luchadores científicos espero y lo podamos utilizar bastante en guerra así que se viene muy buen contenido de él y ojo en backgrounds después de su mejora puede que brille amigos puede que brille porque se va a poder rampear mucho mejor entonces ya quiero utilizarlo en rango 3 en barregros en ataque en esta temporada les digo tal vez no tanto pero en las siguientes tal vez preparándonos para el futuro amigos así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye